Y a las personas que integran la mesa, muy buenos días a todo el auditorio, a mis compañeros diputados y diputadas aquí presentes. Agradezco el uso de la palabra y la presencia de la titular de la Secretaría de Educación del Estado. Yo realmente tengo muchas preguntas. El primero se refiere al proceso de cambios de centros de trabajo. Segundo, va a ser reinstalación de pagos de salarios caídos a docentes que no aplicaron la evaluación de la antigua reforma educativa. Y desde luego el tema de las escuelas de tiempo completo. Y yo sí le pido con todo respeto, secretaria, la información oficial del gobierno del Estado en estos temas. Ya que observamos que hay una falta de diálogo y no hay socialización de la información con el magisterio. Estoy hablando del CENTE, del CENTE del CED, del CITECRO, del CITEM. Prácticamente todo el magisterio, las cuatro organizaciones, hay maestros y maestras que se han unido a la protesta. Que, pues, desde hace mucho tiempo no habíamos visto. Aquí en el Congreso hemos recibido quejas por escrito y en plantones, mismas que hemos turnado ante el Ejecutivo. Pero nos enfrentamos a la falta de respuestas. El Partido del Trabajo, en este caso, el Grupo Legislativo, pues, estamos preocupados y queremos manifestar nuestra solidaridad y nuestro reconocimiento a la noble tarea de las maestras y maestros por los niños y jóvenes quintanarroenses. Pregunta 1. Sobre el proceso de cambios, reinstalación y pago de salarios caídos y en un afán de transparencia, le solicito, nos comparta cuál fue la respuesta al magisterio y cuál es el estado actual de estos temas. Pregunta 2. Pregunta 2. Pregunta 2. Con respecto a las escuelas de tiempo completo, solicito también cuántos recursos se erradicaron por parte de la Federación y cuántos fueron utilizados para otros fines diferentes al pago de salarios a docentes y alimentos para el alumnado. Pregunta 3. Y aquí hay una serie de cuestionamientos que los maestros nos han hecho llegar. Despido injustificado de los asesores de música, artes e inglés, que son actividades extracurriculares privilegiadas en el conocimiento, como lo estipula la Carta Compromiso Escolar 2021, que fue entregada a la titular de la Secretaría en el mes de agosto del presente, considerando desde su despido a partir del mes de febrero y marzo, se plantea la siguiente cuestión, dónde fue canalizado el recurso de esas horas que competen a los asesores. Segundo, en el componente de capacitación de escuelas de tiempo completo, qué tipo de capacitación se contrató, a quiénes fue dirigido, cuánto fue el costo y quiénes fueron los que lo impartieron. Como bien dijo, sin favoritismos. Usted habló de sin favoritismo que se daban en administraciones anteriores, parece que en esta no. Tercero, explique a detalle el destino de los recursos del componente de alimentación a las 140 escuelas que cuentan con este servicio y que desde el mes de marzo no dieron apertura a los comedores. Cuánto costó las dos cajas de despensa que se le dio al alumnado en el mes de septiembre y por qué después de cinco meses se hizo esa entrega. Cuatro, con base al componente de nómina que se explique a detalle el monto total en el primer semestre del ejercicio fiscal 2020, exponiendo los motivos, el pago de septiembre correspondiente al segundo semestre en el ejercicio fiscal de este año. Cinco, esclarecer los pagos emitidos por concepto de apoyo económico a las coordinadoras de los desayunadores de las 140 escuelas con servicio de alimentación. Sexto, el gobierno del Estado y la titular de la Secretaría respetan el convenio macro que firmaron en donde manifiestan que el Estado de Quintana Roo cuenta con los suficientes recursos económicos y humanos para mantener el programa de escuelas de tiempo completo durante el ejercicio fiscal 2020. ¿Por qué se destinaron recursos del programa de escuelas de tiempo completo para la compra de material de limpieza, de desinfección y para la compra de despensas si los niños no van a clase? ¿Por qué hicieron proselitismo anticipado entregando despensas a las familias si el recurso no está destinado para ello? ¿Por qué en algunos casos se aplican las reglas de operación al pie de la letra y para cuestiones que les convienen a ustedes y no las aplican y acomodan las cosas a su antojo? ¿Por qué, si sabían que el recurso aprobado para el ejercicio fiscal no era suficiente, lo destinaron para otros conceptos? Debieron haberlo previsto para el pago de compensación de todo el año, programarlo y planearlo adecuadamente, ya que ellos no han dejado de trabajar nunca. Con esto demuestran ustedes que no respetan el trabajo tan importante que hace el Magisterio de Educación Básica. Situación actual del programa de escuelas de tiempo completo en el Estado. Primero, para el ejercicio fiscal 2020, la cantidad autorizada por la Federación para operar este programa fue de un monto de 85 millones, lo que corresponde a un 50% del 2019. Este recurso fue radicado al Estado en su totalidad. Si la SEC hubiera realizado una distribución adecuada del presupuesto, pudieron tener la capacidad para pagar el servicio de alimentos, compensaciones y operación del programa hasta el cierre del ciclo escolar 2020. Y en caso de que la Federación no autorizara mayores recursos pudieron tomar la decisión de desincorporar los programas, las escuelas con matrículas altas por falta de capacidad de pago. Sin embargo, a pesar de saber que no contarían con más recursos, mantuvieron el mismo número de escuelas, lo que generó que ya no cuenten con recursos, a partir de que llegaron a suspenderlo a partir de octubre de 2016. Esto es por parte de las escuelas de tiempo completo. Otra pregunta, secretaria. No se sabe si existe un plan definido para la reapertura de las escuelas y la secretaria lleva meses diciendo que están trabajando en ello, pero no ofrecen detalles ni claridad en el tema. ¿Existe tal plan? ¿Quiénes lo diseñaron? ¿Qué tanto importa la opinión de los padres y madres de familia? ¿Cómo se piensa resolver el déficit de infraestructura? ¿Qué ocurrirá con los grupos que se reduzcan de 15 a 20 alumnos por aula en lugar de 30 o 35 que hay ahora? Hay un conflicto añejo en el sistema educativo del Estado que atañe a las y los docentes de telesecundarias, a quienes se les mantiene un largo adeudo, además de una condición laborable inestable. Pasan los años y los problemas de esa parte de la educación no se resuelven. Solo se acumulan y se mantienen en espera. Hay que averiguar si este gobierno ha hecho algo práctico en ese asunto, no nada más promesas y comités, sino algo que de verdad ayude a encontrar una solución respecto a este tema. ¿Es cuánto por el momento, secretaria? Gracias, diputado. Adelante, secretaria. Muchas gracias, diputado. Tenemos alguna confusión en la información. No es lo mismo docentes reinstalados que cambios, el proceso de cambios. Entonces, voy a contestar de manera ordenada. El proceso de cambios se dio de una manera apegada a la norma federal, tal como lo señalé en el cuadro que expuse, que antes de 2013 se hacían de manera con acuerdo con el sindicato. Durante la reforma del 2013 no hubo ningún cambio y a partir de la reforma 2019 de la cuarta transformación es que hay nuevas reglas y reglas para los cambios de ascripción. Esto es nuevo, seguramente quien escribió no conoce mucho la norma, pero ahí está. De los docentes reinstalados, solo nos estamos a la espera de que el monto del recurso por salarios caídos sea destinado por el gobierno federal. Solamente nos hacen falta reinstalar a seis docentes y solamente estamos a la espera. Ya se hicieron nuevamente el recálculo de salarios caídos. Estamos a la espera de que la federación pase el recurso para que puedan ser reinstalados. Esos son los dos procesos que de pronto pareciera que estaba confundido. En el caso de tiempo completo, diputado, me permito expresarle que todo el tiempo se ha mantenido la comunicación con la estructura oficial de la secretaría, que es los jefes del sector, los supervisores, independientemente de cualquier color sindical, con ellos se ha estado trabajando y con ellos se mantiene la comunicación. Con el grupo de tiempo completo no ha tocado hasta el día viernes las puertas de la secretaría y el día de mañana tendremos una reunión para trabajar con ellos y para mostrarles de manera transparente lo que se ha hecho. No fue despido de los maestros de educación de música. Estamos convencidos nosotros que también es una parte importante de la formación. Fue justamente la suspensión, el que no tuviéramos más techo presupuestal para continuar con esto. Hay que explicar algo a detalle. El presupuesto, vamos a hablar solamente de tiempo completo, viene ordenado por capítulos o por rubros. El capítulo de compensaciones y pagos y salarios, el capítulo de adquisición de mobiliarios, el capítulo de gastos. Nos van a dar cinco mil para el primero, tres mil pesos para el segundo y dos mil para el tercero. No podemos, por reglas de operación, no podemos, por un tema fiscal, que creo que todos deberíamos conocer también, el poder intercambiar y hacer este uso de recursos. El dinero que está estipulado para compra de equipos, no lo puedo utilizar para pagar salarios o compensaciones. No es una decisión del gobierno estatal, no es una decisión nuestra. Ahora, incluso lo consultamos, tenemos los documentos en donde los dijimos, nos va a sobrar porque no pudimos hacer cursos, porque no pudimos salir de viaje, porque no pudo haber. Eso lo podemos usar para pagar compensaciones. La respuesta fue no. Aquí tengo, y si gusta que le lea de manera a detalle, en qué se utilizaron todos los 71 millones. ¿Por qué pagamos? ¿Por qué se compraron despensas? Esa fue una decisión del gobierno federal, lo que estaba destinado para alimentos, de no comprar las despensas. No fue un gasto de proselitismo, fue un gasto para atender las necesidades. Las comunidades, las escuelas de tiempo completo que tienen alimentos, no es un tema a contentillo, es un tema que lo necesitan. Las niñas y niños de esas escuelas, a veces la comida que reciben en las escuelas son la única comida que tienen al día. El poder entregarles esas despensas avalaría un poco que pudieran mantener por lo pronto esos alimentos, esos alimentos. Pero no fue una decisión nuestra, la decisión fue del gobierno federal y fueron ellos quienes hicieron el convenio con Diconsa. Nosotros no tuvimos nada que hacer, excepto la entrega de las despensas, que en pandemia nadie nos ayudó, excepto la sociedad de padres de familia. Nadie levantó la mano para decir nosotros entregamos las despensas, nosotros ayudamos porque queremos a las comunidades. Fueron la sociedad de padres de familia quienes nos ayudaron a entregar esas despensas. Se entregaron 30 mil paquetes para estas familias, beneficiando a 15 mil 115 estudiantes. Tenemos aquí el importe de estos gastos, se lo paso con mucho gusto para que lo pueda revisar. La despensa y materiales de limpieza, ¿por qué? Porque salimos en marzo, en marzo y todavía hubo que entregarles, entregamos a la gran mayoría de las escuelas, por lo menos un bote de gel para que pudiera usarse. No es que estuvieran en su casa, los niños salieron hasta el 28 de marzo y en una semana tuvimos que comprar por lo menos un bote de gel para cada una de estas escuelas. 209 mil pesos para la compra de material de limpieza, adquisición de combustible, 499 mil pesos, pago de servicios profesionales para el programa, 219 mil pesos, pago de servicios externos profesionales de asesoría externa especializada de música, son 1 millón 433 mil pesos, pago de servicios profesionales de control y seguimiento del programa, 6 personas, cada persona recibe 10 mil pesos, 466 mil pesos, de pasajes aéreos, porque hubo una reunión a nivel nacional, una sola reunión nacional, 10 mil pesos, pagos de viáticos, pero no están gastados todos, 67 mil pesos, pago de apoyo económico para servicio de alimentación, 2 millones 833 mil pesos, pago de docentes y directores e intendentes, 44 millones 135 mil 112. Ahí está, y aquí está especificado el monto de cada una de estas figuras, y pago de apoyo económico a asesores externos de inglés, música y artes, 3 millones 933 mil pesos. Este es el gasto con el que se atendió, con este rubro que se recibió, 71 millones 850 mil pesos. Con mucho gusto se lo hago llegar para que lo revise a detalle. Acabo de presentarle el plan de regreso a clases, se publicó desde el 24 de septiembre, y se construyó con las normas nacionales, con las normas estatales, y en colaboración con supervisores, supervisores, jefes de sector, de una manera muy importante, los padres y madres de familia estuvieron participando, se ha socializado también con el sector salud, para que veamos que está en esa sintonía. Es un plan, como dijimos, un plan que se llevará a cabo de manera general, y que cada una de las escuelas podrá hacer el ajuste y adecuación, a partir de las propias necesidades y el contexto. En el caso de telesecundaria, mostraba que, no sé a qué problemas añejos se refiere, diputado, pero una de las cosas que estuvo en nuestra cancha, que está y que hemos resuelto, es la elaboración y la entrega de libros de texto actualizado. Fue un compromiso que asumimos desde cuando iniciamos nuestro gobierno, eso que nadie había hecho desde el año 2015, lo pudimos hacer y lo pudimos lograr. Hoy, por lo menos, las escuelas telesecundarias tienen libros de texto gratuitos y actualizados. Gracias. Gracias. Secretaria, adelante, diputado Herales. Gracias, secretaria. Aunque, pues, quedaron muchas preguntas que no me pudo contestar con respecto a lo que les mencioné de la capacitación. Estamos interesados en conocer los recursos ejercidos, el tipo de capacitación que se contrató y que fue dirigido, si fue dirigido a las escuelas, que estamos haciendo referencia de tiempo completo, cuánto fue el costo, quiénes fueron los que lo impartieron, etcétera, etcétera. Y también decirle, precisamente hablando de capacitación, que, pues, hay una gran discrecionalidad en la Secretaría de Educación Pública, porque usted ha sido la más interesada en implementar programas de capacitación con recursos de los programas del gobierno federal. Por lo que, a pesar de que en ese rubro de atención prioritaria para el programa de tiempo completo, es destinado para los maestros, para los alimentos, pues, los utiliza para capacitación secretaria. Y, pues, no sé, yo creo que están desviando el recurso y eso implica una responsabilidad. Es la información que tengo y son documentos oficiales de su dependencia. Diputado, si pudiera citar algún ejemplo de esta capacitación, independiente de lo que le vaya a contestar ahorita a la secretaria, para ser más claros a qué capacitación se está dirigiendo. Pues, en todos lados, ya ves que aquí también tenemos capacitación y no sabemos a quién se le capacita. De todos lados, es un buen rubro para desviar recursos. Está bien. Es un buen rubro para desviar. Habría que ver si hay funcionarios de la Secretaría que pudieran estar involucrados en esto. O sea, hay un tema muy a fondo en este punto. Lo que pasa es que este precisamente es el espacio, diputado, precisamente en una glosa, lo que se busca es eso, entrar más a profundidad sobre los datos que el gobierno presenta en su cuarto informe. Y en este ámbito de la educación, usted está planteando un tema muy importante que creo y coincido que se debe entrar a fondo. Si tuviera un poquito más de esa información, con independencia de lo que le va a contestar la Secretaría de Educación, para poder entrar a fondo precisamente. Bueno, la pregunta fue muy clara, ¿no? Sí, con mucho gusto le contesto, diputado. No hubo ninguna capacitación de tiempo completo. La formación docente viene del programa PRODEP. Fueron 55 programas académicos impartidos por la UAD y por la UINCRO en un contrato muy, muy puntual, muy transparente, porque son universidades públicas. Y se capacitaron a 900, 9,384 figuras. De tiempo completo no hubo ninguna capacitación y no se capacita con instituciones que se eligen a detalle o a fondo. Son convenios completos. No hubo ninguna capacitación por parte de tiempo completo. Muy bien. Me reservo para la próxima ronda. Y si nos pasa el detalle completo de esa información, para que le podamos aclarar con detalle, podemos atender con gusto. Gracias.